Son las siete de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Wilber Méndez Magaña fue titular de la ESDEF en la anterior administración. Está en la línea telefónica, vamos a platicar con él. Primero que todo, los saludo, licenciado. Muy buenos días, feliz dos mil diecinueve. Gracias, Manuel, buenos días, igualmente te deseo así lo tuyo. Gracias, licenciado. Oiga, se ha comentado mucho, se ha dicho que usted antes de dejar el encargo presentó unas denuncias. ¿Nos podría confirmar si esto es así? Sí, en efecto, Emanuel, y te agradezco la oportunidad de aclarar dos cosas. Uno, se ha desviado un poco el objeto, los sujetos de tales denuncias. Por ejemplo, no hay tal acusación de mi parte por lo que se refiere a los terrenos de las zonas económicas, como se ha publicado. Lo que sí es real, Emanuel, son las denuncias de carácter administrativo y de hechos de probable responsabilidad penal presentadas tanto por mí como por otras áreas a mi cargo durante mi encargo como secretario de la entonces S.B. en dos instancias, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y la Fiscalía Especial en el Combate a la Corrupción contra quienes resulten responsables. Señalan hechos, no personas. Son hechos derivados de auditorías y revisiones a diferentes aspectos administrativos y contables para ser precisos, a 35 irregularidades que he advierto desde el comienzo de mi gestión a las que se agregan 70 de estas formaciones derivadas. A su vez, de la Auditoría Externa al Fideicomiso para el Desarrollo Económico de Tabasco, mejor conocido como FIDER, Emanuel. Sí. Esto, auditorías que se refieren a 16 y 17, los años 2016 y 2017, que se concluyen el 30 de agosto del año pasado y que una vez conocidas, validadas por el Comité Técnico del Fideicomiso, se presentaron, se prepararon para ser presentadas en diciembre pasado. La información que se presentó ante la Fiscalía consta en 3.000 fojas que fueron certificadas. Pero insisto, no señalo a nadie en particular, señalo hechos. Y estas actas, las actas del Comité Técnico pueden ser encontradas, así como de otros fideicomisos que se manejan en esa Secretaría en la página electrónica de la misma, junto con los resultados de las auditorías. Esto es muy importante. Se señala, como digo, los hechos en contra de quién o quienes resultan responsables. Esto también debo yo establecer aquí la importancia de que no se entorpezca el proceso con injerencias que no abonan al debido proceso ni al principio de legalidad que debe regir o que debe revestir estos actos. Dejemos que la nueva administración haga su trabajo, ya que, por lo que a mí respecta, hasta donde fue posible, junto con mis colaboradores hicimos un esfuerzo para poner en orden y dar transparencia al manejo de los fideicomisos. Nosotros realizamos el único proceso de evaluación del desempeño que tuvo esa Secretaría en seis años y los hechos que denuncio fueron aquellos que, de plano, fueron imposibles de solventar, Emanuel. Licenciado, sí, me queda claro, pero para tener mayor claridad, son dos denuncias, no es una, son dos, ¿es correcto? Así es, así es. Bien. La entonces directora del fideicomiso presentó también irregularidades ante la SECOTAT y ante la propia fiscalía porque durante, tanto durante la entrega de la SECOTAT que ella tuvo y de su antecesora y durante su gestión encontró también irregularidades que fueron imposibles de solventar. Y entiendo yo que Contraloría, al tener estas 35 irregularidades que usted presenta ante esta instancia, no actuó en todo este tiempo, ¿es así, licenciado? En efecto, Emanuel, en dos ocasiones, en mayo y en septiembre del año pasado, requería la Contraloría, quería respuesta a tales irregularidades y hasta el 31 de diciembre pasado no obtuve tales respuestas. Bien, entonces, ¿qué podemos desprender de esto? ¿Que hubo omisión por parte de la Contraloría del Estado? Bueno, yo no quisiera calificarlo, es decir, yo no quisiera ser quien calificara. Por eso insisto en que establecí hechos de tal calibre ante la falta de respuesta, pues está en una situación de omisión y no queriendo ser yo el que la cometiese, dice o incluí en mi denuncia tal situación, Emanuel. Bien, usted decía, yo no digo nombres, yo pido que se proceda contra quien resulte responsable. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ante esto que usted nos dice, y sobre todo en su reiterada solicitud a la Contraloría del Estado para que interviniese por estas 35 irregularidades que usted detectó y que puso en manos de la Contraloría y que no hizo nada en todo ese tiempo, entiendo que la principal señalada en este caso sería, o responsable sería, Lucina Tamayo, la extitular. Y en el otro caso, en el que tiene que ver con el FIDED, el Fideicomiso Este, y las auditorías que nos decía 2016-2017, también el responsable sería su antecesor, David Gustavo Rodríguez Rosario. Así lo entiendo yo, licenciado. Bueno, Emanuel, precisamente al señalar hechos fuimos muy precisos en cuáles hechos, qué tipo de hechos, de qué naturaleza, tanto contable como administrativa, financiera, para que sea la autoridad, porque no quisiera yo ser juez y parte. Esto debe quedar muy claro, que sea la autoridad quien califique y establezca los límites de la responsabilidad de cada quien. Siete de la mañana, cincuenta y seis minutos. Estamos platicando con el licenciado Wilber Méndez Magaña, extitular de la ESDED. Licenciado, no puedo dejar de preguntar por qué en diciembre, y casi a punto de que terminara la administración nuñista, usted acude a la fiscalía a presentar estas denuncias. ¿No confiaba en el anterior fiscal y esperó a que se diera el cambio para proceder? Bueno, Emanuel, en primer lugar porque, como te decía, el proceso de recibir la auditoría externa, revisarla, prepararla, es decir, ir ante el comité técnico para dársela a conocer, en primer lugar porque es el órgano de gobierno del CIDEICOMISO, y porque fue a través del comité, como se autorizó, tal auditoría externa, como corresponde según las reglas de operación. Segundo, porque había que preparar con todo cuidado esta denuncia de hechos ante el CIDEICOMISO y ante la propia fiscalía. Por esas razones, pues llegamos casi al límite de nuestra gestión. Pero usted lo tenía casi todo listo, ¿no, licenciado? Pues ya toda la información la tenía desde que asumió prácticamente la posición en la ESDET. Sí, bueno, nos tardamos casi un año en conocer de todas estas irregularidades y algunos meses en prepararla para ser presentada el comité en el informe respectivo y luego para hacer la denuncia con todo el cuidado y responsabilidad que esto implica de nuestra parte de quienes actuamos en estos procesos, Emanuel. ¿Confiaba en el anterior fiscal, licenciado? No, Emanuel. Bien, así de tajante. No, se entiende entonces por qué hasta el final presenta esta denuncia y entiendo que confía en esta nueva administración y en este nuevo fiscal, por lo menos el que está encargado de despacho. Totalmente, Emanuel. Yo confío y por eso creo que debemos, por eso es una insistencia en que dejemos que la nueva administración haga su trabajo para que, porque de otra manera entorpeceríamos el proceso con injerencia que ni abonan al debido proceso ni al principio de legalidad que debe revestir, regir o revestir estos actos de autoridad, ni propician un clima de serenidad al calificarlos y juzgarlos, de modo que son cuestiones cuya delicadeza están por encima de todo, porque, pues debo insistir en ello, lo que está, lo que debemos cuidar, lo que rige todo esto es el Estado, nuestro Estado, la tranquilidad y la transparencia, así como la justicia, para que contribuyamos a que se termine con la impunidad. Dos últimas cosas, licenciado Wilber Méndez. La primera, Arturo Núñez estuvo enterado de todo esto, usted le compartió estas irregularidades y además la omisión de la Contraloría para no actuar. Lo hice cuando estaba totalmente seguro de todo ello y el gobernador Núñez estuvo de acuerdo en que se hiciese lo que correspondiera Emanuel al momento de presentar la denuncia, que la puse en su conocimiento, le envié copias, y él, pues respetando mi carácter de secretario y su propio orden cuando me hizo el honor de invitarme a colaborar en esta posición, me ordenó poner en orden la secretaría. Finalmente, el monto que representan, el monto económico, estas irregularidades de estas denuncias que presentó licenciado, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, mira, Manuel, ahí sí ya no quisiera entrar en detalles porque estaría yo ya rompiendo el debido orden y el cuidado del debido proceso. Yo no quisiera citar más detalles de la denuncia. Le agradezco estos minutos, licenciado, le envío un fuerte abrazo. Al contrario, felicidades. Gracias. El licenciado Wilber Méndez Magaña, más que interesante, ¿no les parece? Más que interesante. Y también inédito que un funcionario de la misma administración denuncia al antecesor, ¿no? Y además a otros secretarios, en este caso, a la contralora Lucina Tamayo, por no actuar. presentó las evidencias, pasó el tiempo, él envió escritos diciéndole, contralora, dígame qué pasa con todas estas irregularidades, no se solventaron, se está hablando de mucho dinero, y la contralora no hizo absolutamente nada. Y por eso presenta las denuncias, porque hasta el final de la administración, lo dijo claramente, Wilber Méndez, porque no confiaba en el anterior fiscal, Fernando Valenzuela. ¡De escándalo! ¿No les parece?